Esta semana se ha llevado a cabo en Washington la anual manifestación a favor de la vida. Es probablemente el evento más importante del mundo en la lucha contra el aborto, no solo por la cantidad de personas que reúne, sino también por lo representativo del sitio donde se reúnen delante, termina la marcha delante del Capitolio de Estados Unidos. El clima de este año no ha favorecido la asistencia hacia un frío tremendo, nieve, la situación era verdaderamente complicada, ha ido menos gente que otros años, aún así se han reunido más de 50.000 personas. Es una prueba, una manifestación concreta del esfuerzo que en ese país se está haciendo a favor de la vida y en contra del aborto. Es verdad que hay estados como Texas, por ejemplo, donde el aborto está prácticamente suprimido, con algunas excepciones muy pocas. Pero es verdad también que hay otros que han introducido el aborto en sus constituciones considerándolo un derecho. La lucha en Estados Unidos es encarnizada, pero los defensores de la vida no se rinden. Una reciente encuesta afirmaba que el 66% de los norteamericanos quieren que el aborto se reduzca solo a los tres primeros meses de la vida del feto. Y más del 80% quieren que haya más ayuda económica a los centros pro vida, a los centros de atención a la mujer embarazada. Dos tercios están también a favor del derecho de conciencia, de la objeción de conciencia de los médicos y los profesionales sanitarios. Todos estos son datos positivos, insisto, sin olvidar los datos negativos que todavía existen. No es Estados Unidos el único país donde el aborto es motivo de controversia, de enfrentamiento, con éxitos y con derrotas de los defensores de la vida. Pero uno de los éxitos recientes ha sido el que se ha producido en Perú, donde su congreso ha aprobado una ley por la cual el no nacido desde el momento de la concepción es considerado ya un ser humano sujeto a todos los derechos del resto de los seres humanos y considerado ya como alguien independiente de la madre, aunque la madre sea la gestante, la que lo lleva durante nueve meses dentro de sí. Esto es un éxito importante, pero, insisto, hay avances, hay victorias y también hay muchas derrotas. También hace unos días, la semana pasada, se conocieron unos datos sobre la extensión del aborto en el mundo. En el 2022, 72 millones de personas murieron a causa del aborto. 72 millones de seres humanos. Eso representa más del 50% de las muertes de personas, de seres humanos en el mundo. Se calcula que hubo en el 2022, con el COVID y con todo lo que quieras, 140 millones de muertes de seres humanos. De esos 140, 72 fueron debido al aborto. Y ahí no se incluyen aquellos que murieron debido a la píldora abortiva, la llamada píldora del día siguiente que se toma para evitar el embarazo si es que se ha producido. El número de muertes por cáncer, incluidas las muertes ligadas al tabaco, fue de 16 millones. El número de muertes por el SIDA fue de 2 millones. 72 millones murieron por el aborto. El mundo se escandaliza con la ejecución de un asesino en Alabama. Una ejecución legal. Yo estoy en contra de la pena de muerte. Es una cosa que me parece que habría que eliminar. Pero el mundo se escandaliza hipócritamente por la ejecución de un asesino y no se escandaliza por la ejecución de 72 millones de seres humanos inocentes. Esto es una absoluta hipocresía. Es que sumando todas las causas de muerte del mundo, nacientes de tráfico, suicidios, enfermedades, las guerras terribles, es menos que las muertes que ha provocado el aborto. ¿Qué hace la Iglesia ante esta carnicería de seres humanos? Hay que decir que, empezando por el Papa, la Iglesia Católica está en contra del aborto. Es verdad que hay excepciones, cardenales, obispos, sacerdotes, teólogos, que justifican el aborto en algunos casos, quizás sin darse cuenta de que esa es la estrategia que emplearon los abortistas. Abrir un poquito la puerta y, como la puerta ya está abierta, es cuestión después de ir ampliando la apertura poco a poco. No hay que decir que la Iglesia está en contra del aborto, del Papa, comenzando por el Papa, y ha sido siempre así. Pero esto, que es verdad, quizá oculta otra parte muy importante de la verdad. Porque la pregunta, la pregunta base, la pregunta esencial, no es cuántos abortos hay o qué negocio hay detrás del aborto. Por ejemplo, la venta de los fragmentos de ese cuerpecito asesinado, esto es muy especialmente cuando el aborto se realiza por la técnica de la decapitación. Sale la cabeza del bebé, se para el parto en ese momento, se le mata con un punzón al bebé, a continuación, muerto ya, se saca, y se despieza como si fuera una res para venderlo para trasplantes. Esto es espantoso, esto se lleva a cabo y es el gran negocio de muchas de las multinacionales del aborto. Todo esto verdaderamente es horrendo, la Iglesia todo esto lo rechaza. Pero ¿por qué? ¿Por qué 72 millones de mujeres han optado en el año 2022 a matar a sus hijos? La mayoría de ellas, desde luego muchísimas de ellas, viven en países donde no es ya hoy una lacra social, un estigma social ser madre soltera. Y viven en países donde hay ayudas a la maternidad. Entonces, ¿por qué motivo esta carnicería provocada? En la mayor parte de los casos, al menos, con el consentimiento y el deseo de la madre. ¿Por qué? Estoy seguro de que la inmensa mayoría de esas madres hubieran preferido no abortar a sus hijos, seguro. Y sin embargo han decidido hacerlo. ¿Por qué? Hasta que no contestemos esta pregunta, no iremos a la raíz del problema. Desde mi punto de vista, la respuesta es sólo una, por comodidad. El ser humano que viene cuando no es deseado es visto como un problema. Tanto si es un bebé que va a nacer en el seno de una familia ya constituida como una familia que no lo está. Tanto si es el primero como si ya tiene otros hermanos. Y tanto si viene sano como si viene enfermo. Cuando el niño no es deseado, es un problema. Y como la sociedad nos ha educado a resolver los problemas por la vía de eliminarlos al precio que sea, cuando el ser humano que viene se presenta como un problema, lo que hay que hacer es acabar con el problema, incluso al precio de matar a un inocente que además es un hijo tuyo. Esto es muy duro, pero es la pura realidad. Delante de los problemas no nos han educado para afrontarlos, para luchar, para resolverlos. Nos han educado para eliminarlos a base de huir, incluido el terrible momento de la muerte de otra persona que es considerada como un problema. Incluso aunque esa persona sea tu propio hijo. Y ahí es donde la iglesia tiene una gravísima responsabilidad. Jesucristo nos enseñó que el que quería ser su discípulo tenía que cargar con la propia cruz cada día. Nos enseñó que hay que intentar evitar el sufrimiento. Él lo hizo curando a los enfermos, por ejemplo. Pero que eso no podía hacerse a cualquier precio. Nos enseñó que la ley que tiene que regir nuestra vida es la del amor, pero la del amor a imitación de él que murió en la cruz. No el amor de rendirse ante el instinto. Porque eso no es el amor cristiano. Y dudo, además, que pueda considerarse amor aunque algunos le den ese nombre. Jesucristo nos ha enseñado a luchar y a levantarnos si caemos. Nos ha asegurado su fuerza, nos ha asegurado su gracia. Nos ha enseñado a fortalecer las rodillas vacilantes. ¿Qué es lo que hace la Iglesia hoy? Por ejemplo, el gran debate que llevamos llevamos varios años con él y que ha tenido una de sus cimas ahora con la reciente declaración fiducia, súplicas, el gran debate de fondo es suprimir el concepto de pecado en las relaciones sexuales fuera del matrimonio. De cualquier tipo que sean, homosexuales o heterosexuales. Suprimir el concepto de pecado. Es decir, eliminar la ya de por sí frágil y tibia barrera que ofrece la conciencia para rendirse completamente al instinto. Todo lo que te pide tu cuerpo es bueno y no es pecado. Si tu cuerpo te lo pide si tú lo sientes así tienes derecho a hacerlo sin que te remuerda la conciencia. Esto es un paso más en esa destrucción del ser humano como alguien capaz de luchar. No te conviertas, no tiene por qué convertirte por qué predicar la conversión. Lo que hay que hacer es suprimir el concepto de pecado. Así no tienes que arrepentirte de nada. No tienes que luchar, no tienes que esforzarte, no tienes que levantarte cada vez que caes. La iglesia en esta desmoralización en que lleva metida desde hace ya años está haciendo al hombre cada vez más débil, cada vez más entregado, al dominio de sus pasiones, al imperio de sus sentidos. Este hombre frágil no solamente está incapacitado para hacer frente a los pecados contra el sexto mandamiento, sino que cuando llegan otros problemas, entre ellos el fruto de una acción sexual, a veces incluso muchas veces contraria al sexto mandamiento, cuando llegan esos problemas que es un hijo que viene sin ser deseado, sin ser buscado y que es un problema, ese hombre débil, ese hombre frágil, ese hombre sometido a la pasión, sometido a sus instintos, ese hombre decide, o esa mujer decide que el único camino es la muerte, matarle, matar incluso al inocente, matar incluso al hijo. Una iglesia que ya no enseña el valor del esfuerzo, que ya no enseña el valor del sacrificio, que ya no enseña que efectivamente hay que intentar resolver los problemas, que tienes una enfermedad, tienes que intentar curarte, pero no a cualquier precio y no, desde luego, al precio de cometer una injusticia, la mayor de las injusticias, como es matar a una persona que no tiene la culpa de nada. Una iglesia que no enseña el valor del esfuerzo y el valor del sacrificio, una iglesia que no enseña la conversión, una iglesia que no enseña que para seguir a Jesús en el camino del amor hay que cargar con la cruz de cada día. Una iglesia que no enseña esto, aunque esté teóricamente en contra del aborto, en la realidad está destruyendo la capacidad del ser humano para hacer frente a los problemas. es como si en un organismo una persona entrara una bacteria que es una bacteria mortal que puede matarle y no se hiciera nada para favorecer la bacteria pero se hiciera algo para acabar con los glóbulos blancos que es la defensa natural del organismo contra la bacteria. tú no estás favoreciendo la bacteria es decir tú no estás apoyando el aborto pero tú estás destruyendo los glóbulos blancos que pueden acabar con la bacteria tú estás destruyendo la capacidad del ser humano para luchar para esforzarse para sacrificarse para no ceder ante lo que cuesta simplemente por el hecho de que cuesta. no vamos a colaborar en esta lucha a favor de la vida hasta que no empecemos a predicar íntegro el mensaje de Jesucristo el que quieras mi discípulo que cargue con su cruz de cada día y que me siga y mientras tanto mientras que estemos promoviendo el hombre débil el hombre flojo el hombre la mujer mientras que estemos promoviendo eso mientras que estemos diciendo que todo lo que te gusta y todo lo que te pide el cuerpo lo puedes hacer porque no es pecado estaremos siendo cómplices aunque sea indirectos de la mayor carnicería de seres humanos que ha tenido lugar en la historia no lo olvidemos hasta la semana que viene si Dios quiere no lo olvidemos o no lo olvidemos Gracias por ver el video.